Hola, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro taller de acuarela, aquí en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mi nombre es Ricardo Saldívar Monteldeoca, soy ilustrador y dibujante. Continuamos en esta segunda sesión con la creación de nuestros microcuadros. En esta ocasión, conmemorando la vida y obra de esta gran artista plástica llamada Remedios Varo, de origen español, radicada mucho tiempo aquí en México, cuya obra se circunscribe dentro del surrealismo. En esta ocasión nos basamos en su obra titulada Creación de las Aves, una de las más populares de esta gran artista. Continuamos con la creación de nuestro microcuadro. Recuerden que ya tenemos dispuestos nuestros materiales, los cuales pueden adquirirlos en cualquier papelería, o si ya tienen en casa, los pueden utilizar sin ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nuestra base para nuestro microcuadro. Recuerden que yo estoy utilizando un retazo de cartulina batería, delgada, se puede conseguir en cualquier papelería, o pueden ustedes utilizar, reciclar cualquier cartón. Ya tengo impreso mi plantilla, la cual, como hemos comentado, la vamos a compartir en nuestras redes sociales, para que la descarguen y la impriman, ya depende de la creatividad de ustedes. Primer paso, vamos a recortar nuestro soporte. Bien, ya tenemos nuestro soporte para nuestro microcuadro. Vamos a reservarlo. Vamos a cortar ahora nuestra hoja de acuarela para hacer nuestro fondo. Yo, como les mencioné, tengo mi blog de acuarela. Ustedes pueden comprar la hoja, el pliego suelto de papel acuarela, hay de muchos precios, y bueno, nos funciona muy bien para lo que vamos a utilizar. Misma técnica, alineo con las orillas de mi hoja, que son exactas, y con el mismo cartoncillo me puede funcionar. Simplemente aplico un poco de presión, me sirve de guía, y corto. La mujer búho, el personaje búho, está en una especie de recámara o de sala. Ya lo tenemos aquí en nuestro diseño calcado, perdón, en nuestro diseño impreso, y que vamos a calcar. Vamos en nuestro soporte a calcar las paredes y las ventanas. Entonces, colocamos nuestro grafito. Ya coloqué el grafito para proceder a calcar. ¿Qué es lo que vamos a calcar? Las dos ventanas y la intersección de las dos paredes con el piso. Si se fijan, la intersección de las paredes no está dibujada. Nosotros la vamos a inventar como si tuviéramos rayos X y viéramos a través del personaje. Listo, ya tenemos nuestras dos paredes, nuestro piso y nuestras dos ventanas. Es como una especie de escenario o como escenografía. Vamos a proceder a aplicar el color. La obra de Remedios Varo tiene muchas tonalidades neutras, o podemos también llamarles bajas en cuanto a intensidad. Es decir, los verdes son oscuros, son secos, los azules también, los amarillos son ocres. Entonces, vamos, si queremos imitar el estilo de esta artista, podemos utilizar esos tonos. Si ustedes desean utilizar otros tonos, bueno, entonces ya es una creación propia de ustedes, lo cual estaría muy interesante. Yo voy a respetar los tonos de esta artista, así que, bueno, vamos a aplicarlos. Voy a pintar un muro de color verde. El otro muro lo voy a colocar de un color verde un poco más claro o más oscuro, para que haga un contraste con el otro muro. Recuerden secar sus pinceles de esta manera. No es necesario apachorrerlos, simplemente repostarlos un poco, enjuagamos otro poquito con agua y queda limpio para el siguiente tono. Vamos ahora con el piso. Ahora vamos a dibujar las ventanas. Vamos a esperar a que se seque, reservamos y vamos ahora a calcar nuestros elementos, el personaje y la mesa, en nuestra hoja de papel acuarela. Ya le hemos colocado un poco de grafito, pero nos faltan algunas partes. Vamos a colocar en el demás para poder calcarlo de manera correcta. Bien, parece que ahí ya quedó. Y pasamos a calcar nuestro personaje. Vamos a calcar todo, pero vamos a recortar tres elementos, que es la cabeza, el cuerpo y la mesa. La mesa, si observan, está cubierta por las manos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las paredes. Como si tuviéramos rayos X, vamos a ver a través de las manos, para poder trazar la mesa completa. Así cuando nuestro personaje esté sobre la mesa, va a parecer que realmente está dibujando sobre ella. Esto que comentamos de los rayos X es interesante y es importante para cuando hagan ustedes posteriores creaciones. Cuando quieran colocar elementos en frente de otro, recuerden que atrás de preferencia tiene que ir completo para que logremos ese efecto de tercera dimensión. Por decir, si van a hacer una obra donde hay un personaje en frente de una casa o de un automóvil, de preferencia coloquen el automóvil o la casa completa y encima del personaje y le va a dar mayor espectacularidad al efecto de tercera dimensión. Si pueden observar un detalle, es que no coloque el recipiente de agua ni la hoja blanca. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo puedo colocar posterior. Pueden ustedes también hacerlo. Esto es parte de la reinterpretación de la obra. Bien, vamos a colocar ahora nuestros tonos, nuestros colores. En lo que esperamos que seca un poco mi personaje, voy a pegar mi fondo sobre mi cartoncillo de ilustración. Ya está seco, ya lo puedo pegar. Lo siguiente que voy a hacer ahora es con mi pluma o pincel o estilógrafo, voy a remarcar las líneas del fondo. Listo, ya terminamos de pegar nuestro fondo y de colocarle el delineado con la pluma. Vamos a reservar y vamos ahora a delinear nuestro personaje. Si te fijas, ahora voy a recortar la cabeza y el cuerpo. Pero la mesa ya no me va a quedar recortada como dijimos, completa. Porque las manos van a ser el recorte de la mesa. No importa, ahorita lo vuelvo a calcar y ya corto la mesa por separado. Voy a recortar. Voy a recortar. En lo que esperamos que seque, vamos a cortar las tiras de nuestro mismo cartulina o papel acuarela para hacer nuestras bases. Creo que ya está secada nuestra mesa. Vamos a contornear ahora con nuestro pluma o estilógrafo. No olviden ponerle firma a su obra por si la van a obsequiar a alguien a quien ustedes aprecienden mucho. Bueno, terminamos esta segunda sesión de nuestro taller de acuarela aquí en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Elaboramos un micro cuadro basados en la obra de Remedios Varo titulada Creación de las Aves. Espero les haya gustado mucho. Los esperamos en la siguiente tercera sesión de este taller. Por favor, compártanos sus obras, tómenle foto, súbanla para que todos podamos apreciar lo que han hecho. Síganos en nuestras redes sociales Haciendas Patrimonio Cultural. Mi nombre es Ricardo Saldívar Montes de Oca y los esperamos en la siguiente sesión. Hasta luego.